la entrevista en RR Noticias. Oigan, el enorme gustazo de saludar a uno de los hombres que pues se genera una dinámica de de trabajo, de prosperidad aquí en la región, nada menos que mi querido Romualdo Moreno, presidente de la Unión Ganadera Regional en Querétaro. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte esta mañana. Muy bien, Ángel, Solís, muy contento de pues la verdad de que empezamos otra vez una nueva etapa de la Feria Internacional Ganadera, y pues echándole muchas ganas para que esta feria sea mejor que el año anterior. No, hombre, y ya desde ahora te lo digo a partir de pues el otro día que tuvimos la oportunidad porque nos invitaste a presentar los detalles de de esta feria en esta transmisión especial que hicimos aquí en en RR Noticias. La verdad es que mucha gente que me ha encontrado y que ha platicado con conmigo me dice oye, qué padre lo que traen este año en la feria, así que ya desde ahorita te digo está generando una expectativa muy muy padre. Felicidades por ello. Pues muchas gracias, pero pues la verdad es que nosotros este cada día queremos hacer como pues como buenos empresarios y como buenos ganaderos, cada día queremos que la sociedad se dé cuenta que pues queremos mejorar tanto las instalaciones como el tema de los artistas que es bien importante ir mejorando y que sea del gusto el pues de toda la sociedad en en la en el tema de las familias y en el tema de la sociedad en general. Oye, cuéntame algunas de las novedades, digo, ya las he venido platicando aquí en RR Noticias, pero qué mejor que tú para platicarnos algunas de las padrísimas novedades que trae la feria este año. Bueno, mira, en el tema ganadero regresa a la asociación Holstein, que el año pasado no había podido estar por cualquier circunstancia, entonces de ahí manejaban que se había perdido lo internacional porque Holstein es a nivel mundial, es una asociación pues de buen renombre y regresa a la asociación, viene también el circo sobre hielo, que es algo que tienen que ver la gente, la familia, que es algo extraordinario, es de primer nivel, y lo bueno también, por ejemplo, la Rueda de la Fortuna, que mide 45 metros, que es extraordinario, es la Rueda de la Fortuna más grande a nivel Latinoamérica, va a haber 40 juegos, yo creo que todos están, si no nuevos, seminuevos, todo es de alta calidad lo que le quisimos al al empresario con el que estamos trabajando, que todo sea de buenísima calidad para que pues las familias se sientan consentidas y agradables, agradadas de que estamos haciendo un esfuerzo para que día a día nuestra feria ganadera internacional, pues cada día esté mejor. No hombre, está sensacional el tema, por ejemplo, de la Rueda Allianz, que tiene estos 45 metros de altura, que va a dejar a más de tres seguramente con la boca abierta, el tema de los juegos mecánicos, como has mencionado, además entiendo que, pues, la enorme mayoría de ellos van a ser gratis, de lunes a miércoles, traen atracciones nuevas que no hemos visto por acá, en Querétaro, como está el Dark Ride, está Orbit X, está Yellow Sun Marine, son algunos de estos nuevos juegos que traen por ahí, este, el circo, evidentemente, que seguramente los niños y los papás y los abuelitos y todos van a estar ahí encantados, y además el gran esfuerzo que han hecho este año, mi querido Romualdo, para traer artistas de primer nivel y de alta calidad, tanto al Teatro del Pueblo como al Palenque de la Feria, felicidades también por ello, porque de verdad, cómo ha levantado comentarios positivos estos días, ¿eh? Pues mira, esa era la intención, la verdad es que yo las críticas no las, no las tomo como a mal, las críticas las tomo yo como para mejorar, y la verdad es que todas las críticas para mí las veo sanas, no debes de molestarte, al contrario, la verdad es que después de oír lo que te estaban pues comentando y haciendo una reflexión, pues buscamos tratar de de que los artistas que se trajeran, pues fueran para todo público, Alejandro Fernández, por ejemplo, es un artista que ya desde ahorita ya me están pues mandando mensajes de cómo pueden comprarlos, que y te puedo seguir a la familia Aguilar, que también viene, que es del gusto de todos, pues podría seguirte mencionando los artistas que vienen, pero yo creo que es para todos los gustos, para todas las edades, y fue lo que tratamos de de hacer en conjunto con la secretaria de turismo, y creo que se va a lograr el objetivo, y no sin pensar que siempre estamos para seguir mejorando, y ir mejorando tanto esta como lo que sigue para el siguiente año. Que yo además estaba pues muy muy contento de ver tan tan llena de energía a Adrián, ahora que estuvo ahí con ustedes presentando junto con ustedes los temas de la de la feria, se ve que hay un un compromiso, un optimismo, y un y un deseo de que de que pues se se consolide un año más este gran evento que pues aquí en Querétaro esperamos con tanto gusto, y que implica obviamente pues alegría para miles y miles de familias, entonces felicidades una vez más mi querido Romualdo, porque la verdad es que creo que va a ser, te digo ya desde ahora genera una expectativa muy positiva, y va a ser un hitazo, así que felicidades también por por la pues capacidad para escuchar obviamente los comentarios de las personas en en aras de mejorar este gran evento que que pues tanto nos llena de alegría aquí en Querétaro, mi querido Romualdo. No, sí, o sea, uno lo debe de tomar así, yo creo que la sociedad está en Querétaro, como dice nuestro gobernador Mauricio Curi, que está al siguiente nivel, la sociedad está en un nivel bastante bastante alto, y sus expectativas las tiene uno que tratar de ir mejorando, las expectativas de ellos son muy altas, los queretanos y todo el que vive aquí, y por algo sí sigue llegando tanta tanta gente diario a Querétaro, 120 gentes diarias, bueno Querétaro tiene la verdad es que un nivel muy alto de de escrutinio de la gente, y es lo que tratamos de ir mejorando, la verdad es que hacemos un esfuerzo, tenemos tres meses ya presentándonos con con lo que sea es policía estatal, pues todo todo lo que requiere es la seguridad para para el lugar, y temas de mantenimiento, si ustedes se dan una vuelta, la verdad es que agradecerle a Fernando y a Sonia Carvillo, ya están ahí, si se dan una vuelta por ahí, están pavimentando ya alrededor de la del ecocentro, agradecerle, pues ahora sí que a todas las instituciones que estamos trabajando para que en el momento en que ya las familias vayan para allá, pues la verdad que les quede un gran sabor de boca, tenemos pulso GNP ya en en corto tiempo, tenemos también va a estar maná con nosotros, entonces la verdad es que el ecocentro pues que es la casa de grandes espectáculos y que así lo vean, y que además, ¿sabes qué pasa? Que le damos un valor agregado al tema de la movilidad, sacamos mucha, mucho este, autos de las zonas donde puede haber conflicto, en el pulso GNP lo tenían al lado delito, ahora la traemos desde el año pasado acá, pulso GNP con cuarenta mil gentes, este año se esperan cincuenta mil, imagínate el caos vial que hubiera creado ahí al lado delito, pues bueno, pues estamos trabajando y pues decirles que vamos a hacer lo imposible para que todos se sientan a gusto. Pues felicidades Romualdo, porque reitero, se nota este esfuerzo porque la feria cada vez, cada año, cada día sea mejor, así que nos da mucho gusto por ello, y ya sabes que aquí, pues es tu casa, y eres muy bienvenido siempre. Lo sé, y pues agradecerles a todos los medios que estuvieron acompañándonos, la verdad es que si ustedes de antemano, quiero que sepan que no somos nada, cómo cómo llegar a las familias, y de verdad es que muchas veces a ustedes no los voltean a ver, ustedes son nuestra fuerza, y así lo debemos de tomar siempre, y gracias por seguir apoyándonos. Mi querido Romualdo, te mando un gran abrazo, ya tendremos la oportunidad de de saludarnos en persona estos días, te deseo mucho éxito, y sé que lo van a conseguir con esta nueva edición de nuestra querida Feria Internacional Ganadera Querétaro veinte veinticuatro, un abrazo para ti, para todo tu equipo, felicidades. Muchas gracias, abrazo recibido. Que estés muy bien, mucho gusto recibirte, les ha acompañado Romualdo Moreno, es presidente de la Unión Ganadera Regional en Querétaro, a propósito, pues de este evento que nos pone muy de buenas a todos, un año más, se consolida la feria de Querétaro.